Mira esto, mira, no te pierdas esta película. Esto es Holguín. Chúpate esta manga, el pueblo de Holguín, que tenga internet, que se conecta a Facebook, tiene que estar pendiente de la información porque si no se pierde. Ahora mira cómo es la información en el sistema, para que tú entiendas. Mientras esté el sistema y esté en lo responsable, la vida continúa igual, no importa para dónde vaya Julio Iglesia. La vida continúa igual. Porque lo único que va a hacer es ponerse más mal a la economía y cuando tú protestas, porque entonces hay una gran escasez de chícharo y empieza a circular en las redes sociales una bola de que hace seis meses no dan chícharo en la bodega. Bueno, entonces llega el Estado y te dice sí, es verdad. Hemos escuchado al pueblo hablar últimamente, a quejarse de la situación del chícharo. Es verdad que no tenemos chícharo. Estamos pasando por un momento, una etapa especial con respecto a chícharo. A este momento nosotros le hemos llamado chícharo creativo y el chícharo creativo no es más que la organización de diferentes estructuras para darle respuesta al momento vivido por la dificultad económica que consiste en el traslado de chícharo hacia el interior del país. Motivo por el cual nos hemos trazado una serie de medidas adoptadas por los niveles, por los niveles, por los diferentes niveles a nivel de localidades. De esa manera potencializar el camino hacia la organización de los métodos de acción para llevar a cabo entonces el programa como ha sido diseñado y de esta manera darle solución al problema. Y yo te estoy dando una sarta de palabras que es organización, lo tengo todo controlado, yo sé lo que te pasa, no tiene chícharo y esto aquí, pero ya está. Llegó la solución porque es la organización de esto con el capa, pim, pam. Ok, y el chícharo? ¿Para cuándo? Nada maestro y el chícharo para cuándo? No, cada vez menos chícharo. ¿Por qué? Porque la estructuración de las palabras y la no sé qué más, eso no da chícharo. El chícharo se siembra y se recoge. Si tú no siembras, tú tienes que cambiarle algo al que tiene chícharo para que tú, para que entiendes chícharo. Listo, mira a ver qué tú puedes hacer. ¿Te has rodeado de agua? Pescado. ¿Te has rodeado de agua salada? Sal. Es caña, es caña. Mira a ver lo que vas a hacer. Pero haz algo para que le cambie al que tiene chícharo. O el que tiene chícharo tiene que darte chícharo porque él es el dueño absoluto de todos los chícharos y como tú no tienes chícharo, él tiene que darte chícharo sí o sí. A cambio de nada porque tú no tienes nada, porque porque es así, porque funciona así, porque así lo ha determinado quién. El que se joda. Nosotros no nos interesa ni saber cómo el rey del chícharo es el chícharo, pero ya que él es el rey del chícharo, le sobra chícharo. Nosotros sí lo determinamos. Te sobra chícharo. Entrega a los chícharos que nosotros no tenemos. Todo esto sentado en una oficina. Bueno, para ustedes en Cuba, escucha esto para que tú veas cómo, cómo, qué cosa es vivir en Cuba y cómo el sistema se sienta con calma y te dice, oye, esto está así, esta es la solución y tú verás que haciéndolo así ya y nosotros encontramos el método. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. Este martes 20 de diciembre, a través del sistema de videoconferencia en el gobierno provincial de Holguín, se realiza el habitual chequeo a la marcha de la distribución de los productos de la canasta básica de lo que resta de mes de diciembre y principios de enero. No sé qué tú creas que es mentira. Escucha, la primera, la, 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 esto, aquí nos acaba la primera oración. Escucha. Este martes 20 de diciembre, a través del sistema de videoconferencia en el gobierno provincial de Holguín, se realiza el habitual chequeo a la marcha de la distribución de los productos de la canasta básica de lo que resta de mes de diciembre y principios de enero, presidida por Eden y Olivera Maceo, coordinador de los servicios del gobierno provincial y con la presencia de los principales directivos de las empresas abastecedoras en la provincia. Ok, y los productos, ¿dónde están? Ahora, en un primer momento, fulano de tal y fulanito más cual aprovecharon este encuentro para en nombre de los ministerios a los que representan las comunicaciones y de comercio interior en la provincia de Holguín, respectivamente, convocar a una feria de comercio electrónico en todos los municipios de la provincia. ¿Entiendes lo que es? Y esto es, mira el largo que tiene esto. Ahora pregúntale a la gente, ¿quién se da agua potable? Pregúntale, mira esto, ¿no te ves? La empresa de productos lácteos, por su parte, informó que mantienen las entregas de la leche tanto fluida como en polvo a los niños y dietas médicas, así como el kilogramo y medio de este producto a las embarazadas. Y sobre el yogur correspondiente a los niños de 7 a 14 años, se sustituye por mezcla con S para batidos en todos los municipios, excepto... ¿Qué sabes meter excepto? Que es más difícil porque... Bueno, el municipio de Holguín, ¿qué se espera a Ribesoya, a la provincia, en esta semana para proceder a las vueltas 7 y 8? Entiéndeme, mira, atiéndeme, el yogur de los niños de 7 a 14 que no sé qué más. Bueno, no sé qué cosa, no sé qué más. Las entregas, las vueltas 7 y 8. Tienes vueltas 7 y 8, es niño de 7 a 14, es la leche en polvo para los no sé qué más, es las tres libras de la dieta, es los cuatro... Eso es, es continuar contando la miseria. A ver, estamos en crisis, Jack, estamos en crisis, Jack. ¿Cuántos alimentos tenemos? Tenemos seis granos de chícharo, Jack. Seis granos de chícharo, vamos a estar aquí 21 días, divide cada chícharo en un octavo y cada octavo, vamos a repartirlo y vamos a ponernos debajo de la lengua. De esa manera, vamos a dividir los nutrientes de cada grano de chícharo por cada jornada, muchachos, obtendremos de esa manera un 13% de energía suficiente para atravesar cada jornada. Aquí está todo administrado. Conclusiones, todo eso que te dije quedó grabado porque todos ellos fallecieron, pero estaban bien administrados y bien contados y bien no sé qué más. Cere, pero bueno, mira, imagínate despertarte porque tú te levantas en Noruega y todo está bien. Tú te imaginas lo que tú te estás perdiendo, toda esta información y la leche va a ser así, el yogur por allá y la carne aquí. Ahora no te pierdas esto, Pinar de Río. Mira ahora, mira las batallas de la revolución. No, la revolución está puesta. No, no, la revolución está puesta. En YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho. Mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama El Cafetazo. Ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo, el comunismo, la revolución cubana, que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles. Y entre nosotros, para ver de qué maneras adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es El Mojón, que es la revolución, el cafetazo. Pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho, de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Ay, chúpate esa manga, Ciberclaria.